Primero que nada vamos a aclarar que no es amapola, sino amapolas. Hay muchísimas variedades de amapolas y no son todas iguales, ni la flor ni el fruto. Es normal pensar, ay, pero la amapola que yo conozco es la roja. No, bueno, ya van a ver que hay muchísimas. Acá les muestro una página donde pueden apreciar gran cantidad de semillas que pueden encontrar en el mercado. Esto es solamente un ejemplo de un proveedor. La variedad que les estoy mostrando en el video se llama Papaver somniferum double pink. Son, como ven, muy lindas. Más que nada porque parecen peonías y son mucho más fáciles de cultivar que la peonía, por lo menos en esta zona. La amapola la vamos a sembrar a fin de marzo en Buenos Aires. ¿Cuándo ya está dejando de hacer tanto calor? Yo lo hago en almacigo. Si bien recomiendan la siembra directa, a mí la siembra directa no me funciona, así que lo hago en almacigo para tenerlas protegidas del sol fuerte y lograr que florezcan antes. Si no, tendría que sembrarlas más tarde. Como les digo, se siembran en un sustrato bien livianito. Van a ver que la semilla de la amapola es muy chiquitita, así que no se tapa demasiado. Y lo ideal es comprar un sustrato especial para almacigo, que mantenga bien la humedad y sea bien suavecito. Pueden poner varias semillas en una maceta grande. Tengan en cuenta que son chiquitas, así que no se les vaya mucho la mano ni se queden muy cortos. Cuando, en más o menos dos semanas, ya empiecen a crecer las amapolas, esperen. Recién cuando tienen cinco o seis hojas se pasan a macetas individuales. Para este momento, entre la germinación y todo, habrá pasado un mes y medio aproximadamente. Ya va a ser frío, así que las podemos dejar a la intemperie al sol. Yo les diría que igual las tengan protegidas de las lluvias fuertes. Las raíces son muy delicadas, son muy suavecitas y la raíz es muy delicada, así que no las dejen en el medio del jardín y que las agarre una lluvia de invierno y se las destroce. Con el frío no pasa nada, pero con una lluvia muy fuerte sí. Durante varias semanas van a ver que crece despacio. Cuando tengan más o menos las plantas, unos 10 centímetros, cuando ya vean que es una planta más resistente que la pequeñita que pasaron en un primer lugar, las podemos pasar al suelo definitivamente. Lo pueden hacer antes si quieren, pero cuanto más formada esté la planta, más va a resistir. Cuando las muevan, traten de no desarmar el pan de la maceta. Trátenlas con mucho cuidado porque ya les decía que las raíces son frágiles. Una vez que están en su lugar definitivo, será cuestión de esperar a que lleguen los días adecuados para que florezca. Cuando empiece el sol a estar un poco más fuerte, van a ver que la planta parece que no crece, que no crece, que no crece y de golpe tira la vara floral y empieza a florecer. Pueden escalonar los trasplantes para que no florezcan todas juntas. Pueden decidir, bueno, en julio trasplanto una cantidad, a mitad de julio otra y así. Esto les va a dar un poco más de tiempo cuando en primavera tengan la flor. La amapola les va a florecer aproximadamente mediados de septiembre, principios de octubre y va a durar unas 2-3 semanas. Una vez que la planta florece, van a ver que en algún momento se le caen los pétalos y queda un capullo verde. Ese capullo es el que va a contener las decenas de semillas chiquititas negras. Si queremos que la planta siga floreciendo con fuerza, el capullo ese deberíamos cortarlo. Ni bien se caen los pétalos, cortamos el capullo y listo. Ahora, si lo que queremos es guardar las semillas, lo tenemos que dejar en la planta. Dejarlo, dejarlo, hasta que la planta se termine, se va a secar sola. Una vez que la planta no da más flores y se empezó a secar, se empieza a amarillar, podemos quitar la planta entera y la dejamos secar. Van a ver que va a pasar de color verde a amarillo, de amarillo a marrón. Los capullos, una vez que están marrones, se cortan con un trocito de tallo y se guardan. ¿Dónde los guardamos? En un sobre de papel madera o en alguna lata o en algo que quede guardado. A la sombra, en un lugar seco y fresco. Lo que no tiene que pasar es que se humedezcan y se pudran. Así que, o en papel madera o en algún recipiente que quieran, puede ser en una bandejita plástica abierta, donde quieran que no junte humedad. Cuando guarden la semilla conviene rotularla en el momento. Ponerle, por ejemplo, cosecha 2020. Si no se acuerdan, pongan plantar fin de marzo del 2021. Traten de anotarlos porque las semillas no tienen un poder germinativo eterno. Entonces, si al año siguiente no las siembran y al año siguiente tampoco, quizás al tercer año ya las semillas no sean viables. Y está bueno tener en cuenta eso porque si no, cuando las sembramos y no crece nada, ya perdimos como dos semanas. Y parece poco, pero se complica. Hasta que conseguimos semillas nuevas, volvemos a plantar, volvemos a tratar de trasplantar, etc. Con que compren una vez semillas de esta amapola, no van a tener que volver a comprar porque cada capullo da una cantidad de semillas como para resembrar eternamente, les diría. Lo que sí no les recomiendo es hacer la siembra con las semillas de un solo capullo. Traten de mezclar de 3, 4, 5, 6 capullos, un poquito de cada una para asegurarse la viabilidad de la semilla. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal y dejarme algún comentario si tienen alguna duda. Les mando un beso. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.